Jonathan Dos Santos está más activo en las redes sociales que en el terreno de juego con el Club América en este clausura 2023 de Liga MX, y no causa sorpresa porque estaría haciendo su lucha para tratar de llamar la atención de guapa preparadora física. En las últimas horas algunos aficionados americanistas descubrieron que el mexicano utiliza sus cuentas oficiales para dejar un like a todo lo que sube la señorita que se hace llamar Ruby Tallulah y cuenta con un séquito de 117 mil seguidores en Instagram al momento de aparecer esta nota en debate deportes. El mediocampista no pierde un día de su vida para ingresar al perfil de la preparadora física que habría robado el corazón del futbolista. Por lo pronto no se sabe si ambos se conocen en persona, pero dejar un corazón rojo entre sus fotos habla que estaría interesado en ella, pero al momento continúa como un rumor. En lo que va del clausura 2023 de Liga MX, las águilas del Club América no voltean a ver a Jonathan Dos Santos para ser recurrente en la cancha al tener fuerte competencia en su posición, situación que lo coloca entre las últimas opciones para Fernando Ortiz. El hermano de Giovanni Dos Santos ha participado en cinco de ocho juegos con los emplumados este año, todos como suplente, registrando 63 minutos en el terreno de juego, sin goles ni asistencias hasta el momento. El siguiente partido del Club América será contra Atlas de Guadalajara en el Estadio Jalisco. El duelo está programado para este sábado 25 de febrero en punto de las 21.05 horas. Tiempo de México, 25 horas. Tiempo de Culiacán.